Sí, en el día de mañana a las 19 horas estamos convocando a la inauguración de la remodelación de una parte de la terminal. Empezamos a trabajar prácticamente hace como un año en la remodelación. Se trasladaron las boleterías donde habitualmente estaban y donde estaba el comedor viejo, un comedor que hace muchos años dejó de funcionar. Ahí se colocaron las boleterías nuevas con ingreso por calle Elesio. Y el hall, el hall histórico, el antiguo, donde estaban las boleterías, bueno, se remodeló. Se puso todo lo que es cielo raso nuevo, se hizo un jardín interno. Ahí va una oficina donde va a estar el munidigital, la modernización de la Municipalidad de Reconquita, un lugar para información. En las plazoletas que están en la parte interna de la terminal se ha colocado toda iluminación LED. Las oficinas administrativas se hicieron todas nuevas. Y también hemos colocado el primer semáforo sonoro en la esquina de Patricio Díez y Olesio. Es decir, de tal manera que aquellas personas carentes de visión también tengan ese servicio, puedan usar el servicio de semáforización. Sobre todo en el cruce peatonal me refiero. Y se concesionó dentro del hall a un empresario, un empresario de Reconquita, que es Vicenpam, un bar comedor. Así que, bueno, baños nuevos. Creemos que una terminal totalmente distinta es la que vamos a tener para ofrecer a partir de mañana.